de la ciudad de Bogotá. Pasada por agua estuvo la agenda del candidato presidencial Gustavo Petro en la región pacífica. Su asistencia a un evento religioso fue cancelada por un fuerte aguacero, mientras que en Bogotá recibió el respaldo de la representante a la cámara más votada del país. El mal tiempo le jugó una mala pasada al candidato presidencial Gustavo Petro. Había programado asistir a las 10 de la mañana en Buenaventura a una ceremonia religiosa para conmemorar los 12 años de la muerte de 11 menores a manos de paramilitares. Sin embargo, las fuertes lluvias impidieron que el avión aterrizara y tuvo que regresar a Cali. En horas de la tarde Petro llegó por tierra a Buenaventura y habló con sus seguidores sobre sus propuestas de gobierno y sus políticas sociales para el puerto. Antes de su viaje, Petro recibió el respaldo de Cateri Miranda de la Alianza Verde. Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campaña, pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras, las traiciones, me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Cateri Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida. Mira, este es el regalo que me hizo tu hija. Divino. Elena Miranda, que quiere que Francia sea su vicepresidenta y Petro su presidente. Gracias, Elena, por toda la niñez, por el país, porque este sea un país libre de corrupción, que cambie por la vida. Gustavo Petro tiene programados para esta semana varios eventos de respaldo de sectores políticos y económicos a su campaña. El candidato presidencial, Sergio Fajardo, en su visita al Meta, reveló sus propuestas para el llano, entre ellas la reducción de peajes y la construcción de un centro de investigación para la agricultura, biodiversidad y transición energética. En Villavicencio, Sergio Fajardo anunció que si es presidente de la República, buscará reducir el costo de los peajes en el país, revisando los contratos de concesión. Poner en marcha el Fondo de Financiación Alternativa para la Infraestructura Vial, utilizando gran parte de las ganancias de las concesiones exitosas para financiar otros proyectos. En segundo lugar, vamos a cobrar un impuesto razonable y justo de valorización y plusvalía y esos recursos los vamos a utilizar para bajar el costo de los peajes y además financiar el desarrollo rural de los municipios. Otra de sus propuestas es la construcción de un centro de investigación e innovación de agricultura para lograr la seguridad alimentaria. Y en los territorios, por ejemplo, los llanos orientales, el Meta, que es privilegiado para avanzar en nuestro proyecto de seguridad alimentaria, vamos a escoger unos cultivos, vamos a producir nosotros para alimentarnos nosotros y para exportar nosotros, incorporando ciencia, tecnología y todo el conocimiento. El Centro de Biodiversidad y Economía va orientado al ecoturismo y el estudio de la selva en el país. Eso, por ejemplo, tendría un proyecto educativo muy importante. ¿Quiénes pueden ser guías turísticos? ¿Qué conocimiento tienen que tener de la naturaleza? ¿Tienen que tener capacidad empresarial para construir nuevos emprendimientos? También aseguró que se seguirá explotando petróleo, pero de manera sostenible y dijo que no habrá fracking. Por el lado de la campaña del Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez sostuvo un nuevo encuentro con líderes gremiales para exponerle sus propuestas económicas. María Camila Roa, conclusiones de ese encuentro. Pues, Malú, en este encuentro organizado por el diario La República con gremios como Fenalco, entre otros, lo que dijo Federico Gutiérrez fue hablar, lo que hizo fue exponer su propuesta, por ejemplo, en materia de austeridad de llegar a la presidencia de la República y también promesas como, por ejemplo, de no tocar con impuestos los productos de la canasta básica familiar. En la tarde, Federico Gutiérrez estuvo reunido con su equipo estratégico coordinando detalles de la gira que hará por varias ciudades en estos días, en estas seis semanas antes de las elecciones presidenciales.